Hola, buenas tardes. Un gusto en saludarles a esta hora desde la Sala Ríos Reinas del Teatro Teresa Carreño. En efecto, llega a esta hora el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para dirigir el lanzamiento de la gran misión Venezuela Mujer. A esta hora se encuentra en compañía de una niña quien lo saluda, lo abraza y le demuestra su cariño, su agradecimiento. La Inocencia de los Más Pequeños, acá desde el Teatro Teresa Carreño. Vamos a escuchar parte del ambiente que se escucha acá desde este lugar. ¡Gracias! 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 un canto de libertad. El timón nos acompañó entre montes y ciudades en la esperanza y en la soledad. Si nacimos para amar, si elegimos el futuro y en nombre de la patria, si logramos nuestro triunfo. Sigamos juntos, sigamos juntos, sigamos juntos. Sigamos juntos, sigamos juntos. Sigamos juntos, sigamos juntos. Si elegí mi porvenir y el nombre de mi patria. ¡Venezuela! ¡Vamos, Nicolás! ¡A los presidentes feministas, Nicolás Maduro Amaro! ¡Vamos, Nicolás! ¡Vamos, Nico! 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 Cuando todo es posible, con nuestra Venezuela Todos podemos más, todos queremos paz Cuando todo es posible, con nuestra Venezuela Todos podemos más, todos queremos paz ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Mira qué buen sentimiento Qué buen clima se respira aquí Todo, todo está bien aspectado el día de hoy Día del feminismo venezolano 25 de octubre Mi saludo A todos los movimientos sociales Feministas de Venezuela A todos los movimientos de mujeres Mi saludo A la mujer trabajadora A la mujer estudiante A la mujer maestra A la mujer militar Presente aquí Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nuestras mujeres De uniforme y de armas A la mujer indígena A la mujer afrovenezolana A la mujer campesina A la mujer pescadora A la mujer profesional A la mujer científica A la mujer escritora A la mujer poeta A la mujer intelectual A las mujeres emprendedoras La mayoría inmensa de mujeres Hoy día Del feminismo Del feminismo venezolano Mi saludo Mi saludo Muy especial A las cantantes Que nos han recibido Con esa canción Tan hermosa Chicos A todas Y cada una A Elena Gil María Inés Torres Daisy Gutiérrez Oriana Ramos Leonor Fuguet Marta Doudieres Evelyn Villanueva Mercedes Villanueva Huillelit Mora Marijana Jaspe Heidi Tobar Raizal Bornos Ivonne Thompson Mónica Mancera Gabriela Pino Marjorie Gómez Isadora Blanco Jenny Herrera Iván Herrera Vanny Herrera Aleida Ávila Un aplauso a estas mujeres De este coro maravilloso Es un recibimiento musical A cargo de Mujeres por la Matria Movimiento Nacional Danzas Juana la Avanzadora Y el Quinteto del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela Simón Bolívar Y también Quiero agradecer A esta gran cantante merideña Periodista María Antonieta Peña Porque con esa canción María Antonieta Nos regresaste Aquella campaña tan hermosa Del año 2013 Cuando tomamos la bandera Del comandante Chávez Y nos fuimos a recorrer Al país Y obtuvimos aquella gran victoria Del 14 de abril Del año 2013 Y tú fuiste con ese canto Pueblo por pueblo A despertar a la gente Como decía Lee Primera Gracias Igualmente Quiero darle la bienvenida A nuestra madre La Leona de Chávez María León María León Quien ha sacado este libro Hermosísimo María León La Leona de Chávez Que voy a guindar en mis redes sociales Ahora más tarde María León La Leona de Chávez María León Junto con Argelia Laya Nora Castañeda Fundadora de los movimientos De defensa de las mujeres En los movimientos feministas Venezolanos Desde los años 40 50 60 Igualmente Quiero saludar a otra madre La chamana mayor De Venezuela Noelia Pocaterra Diputada De los pueblos indígenas Ancestrales Chamana mayor Dame tu bendición Chamana Dame tu bendición Dame tu oración Dame tu protección Chamana mayor Dos guerreras De estos tiempos Especialmente humanos Como dijera el cantor Dos guerreras De estos tiempos hermosos Que hemos vivido También quiero saludar De manera muy especial A la compañera Delcy Eloína Rodríguez Gómez Vicepresidenta Ejecutiva de la República Y ministra de Finanza Delcy A la compañera Gabriela Jiménez Vicepresidenta De Ciencia y Tecnología A la compañera Diva Guzmán Ministra de la Mujer A la compañera Sandra Oblita Ministra de Educación Universitaria A la compañera Yelixe Santaella Ministra de Educación A la compañera Deli Álvarez Ministra de Comercio Nacional A la doctora Magali Gutiérrez Ministra de Salud A la compañera Clara Vidal Ministra De los Pueblos Indígenas A la compañera Joana Carrilla Ministra Ministra De Agricultura Urbana También se encuentra Entre nosotros La alcaldesa De Caracas Nada más Y nada menos Que la almiranta En jefa Carmen Teresa Meléndez Riva También se encuentra La gobernadora Del Estado Aragua Compañera Carina Carpio Carina Mi saludo Dame tus bendiciones Correcto Correcto Aroma de Mujer Bueno También se encuentra Entre nosotros La diputada Joven Del Estado Uno Esparta Y vicepresidenta De la Asamblea Nacional Diputada América Pérez Bienvenida América En representación De las diputadas Los diputados Presentes Igualmente Están como invitados Especial Dos hombres Que es de ustedes Sin nosotros Pero que es de nosotros Sin ustedes Les manda un saludo Silita Vamos a darle Una bulla A Silita Que nos está viendo Silita 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 Porque yo lo dije El lunes Hablando de Silita Y yo dije Una verdad Ustedes deben El programa Con Maduro Más los lunes A las 7 Yo lo dije Ahí Porque Silia Le di La palabra Para hablar De un tema Y Silia Lo que se lanzó Fue Por la goma Como siempre Y yo dije ¿Se dan cuenta? Que detrás De una gran mujer Hay Un gran hombre Tenemos la visita Especial Para este acto De defensa De las mujeres Y sus derechos Del fiscal General De la república Doctor William Saab Fiscal Feminista Y del vicepresidente Sectorial De planificación Profesor Ricardo Menéndez Bueno Compañeras Lideresas Que están presentes Llegó el día Yo las amo Y siento que el amor De ustedes Es sincero Y siento que el amor De ustedes Es a prueba De fuego Y siento que el amor De ustedes Va hasta la victoria Siempre hasta la victoria En todas las circunstancias Y escenario Hoy Hoy Venimos A cumplir Una tarea Hoy Se cumplen 24 años María León Noelí Compañera Hoy Hoy se cumplen 24 años De que Nuestro amado Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías Creó El Instituto Nacional De la Mujer Y la Mujer Fue en el año 1999 Un 25 de octubre Primera vez Que desde el Estado Desde el Gobierno Se creaba Una institución Para defender A las mujeres En la sociedad Para proteger A las mujeres Para atender A las mujeres 170 años De república Y jamás Ninguna corriente Política Ningún gobierno Ningún presidente Se ocupó De atender A las mujeres De abrazar A las mujeres De dirigir Una política De protección Integral A las mujeres Estaba llegando El comandante Chávez Era el año 1999 Todavía El tema Del feminismo Y los derechos De las mujeres No era un tema Internacional Como se convirtió De hace 10 años Para acá Privaban Los criterios De discriminación A la mujer Y se veían Como normales La discriminación El machismo Y el comandante Chávez Como él lo dijo En una época Fue venciendo Los techos Del machismo Que se nos impusieron En la educación A nosotros Los hombres Y dio un paso Gigantesco Que sorprendió Al mundo Sorprendió A las mujeres Cuando dijo Soy feminista Y voy a proteger Especialmente A la mujer Venezolana Y abogo Por los derechos De las mujeres En el mundo entero Y creó El Instituto Nacional De la Mujer Primer paso Primera vez Que eso sucedía En un gobierno Latinoamericano Caribeño En un gobierno En el mundo Luego Más adelante 10, 15 años Después Se puso en boga Los derechos De las mujeres El feminismo Y todas las corrientes Feministas Que hay De diverso color En todos los países Y las características Del feminismo europeo Del feminismo Latinoamericano Etcétera Etcétera Luego La revolución Siguió dando paso En la formación En la educación De la mujer Venezolana Y en el empoderamiento De la mujer Venezolana En abrirle Oportunidades En todas las ramas Del desarrollo Educativo Económico Militar Social Político Para que las mujeres Ocuparan El puesto Preponderante Por su capacidad Por su inteligencia Por su honestidad Por su fuerza moral Y así fuimos avanzando En la creación De leyes Hasta que el comandante Chávez creó Un ministerio Para la atención De la mujer Primer ministerio Que se creaba En nuestro continente Siempre a la vanguardia Siempre adelante Así que el tema Del feminismo Y de la atención Integral De la preponderancia Del empoderamiento Del amor Especial Para un ser Tan único Como es la mujer Vienen las raíces Nuestras En la raíz De la revolución Bolivariana Del siglo XXI Está el respeto El amor La preponderancia El empoderamiento De la mujer Venezolana Como un ser especial Como lo concibió Bolívar Como lo concibió Chávez Como lo concebimos Nosotros En exaltar La necesidad De una mujer Educada Culta Preparada Empoderada Y en esa dirección Me tocó a mí Impulsar la fundación De la primera organización De mujeres del país Con un abarcamiento general Que cumplió Y ha cumplido Un papel Muy importante Y nos sirve hoy De base Para el lanzamiento De esta gran misión Venezuela mujer Como fue la fundación De la unión nacional De mujeres Una mujer La gloriosa Y heroica Una mujer Base fundamental De la lucha De todos estos años Y la creación Del programa De apoyo A la actividad económica Y el emprendimiento De las mujeres El programa Soy mujer Que es dirigida Por la madre De nuestro mártir Revolucionario Que ofrendó su vida Por nuestra patria Robert Serra Igualmente Luego Me tocó a mí En el 2017 Una vez que salimos De las guarimbas Y triunfamos Con la constituyente Y perfilamos El camino De victorias Políticas Electorales De resistencia económica De enfrentamiento De las sanciones Me tocó a mí Decretar En el 2017 El 25 De octubre Como la fecha Del feminismo Venezolano La fecha De la mujer Venezolana Así que hemos dado Pasos Importantes Y hoy Quiero Recoger Todos esos pasos Unirlos En un solo esfuerzo Concentrar Todas las energías Y recursos Para A partir de hoy 25 de octubre Venezuela Conozca una nueva Gran misión social Con la visión De las grandes misiones Que ha tenido Nuestra revolución Y nuestra patria Como va a ser Y es a partir de hoy La gran misión Venezuela Mujer Para ir por todas Para ir con todas Para ir desde la mujer Desde la profundidad De su ser Hacia la justicia La igualdad Los beneficios Y la prosperidad Así 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 Bueno para que ustedes vean Me acaba de llegar A esta hora Calientico Desde Santiago de Chile Santiago de Chile Último minuto Rin, rin, rin Alerta Acabamos de ganar Otro cupo olímpico Con la boxeadora Venezolana O Maylin O Maylin Alcalá En boxeo Ya tiene asegurada La medalla de bronce Y lo que va es Para arriba La mujer venezolana Izquierda 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 Derecha Derecha Izquierda Náhuara Cuando las cosas Son ciertas Esto es una belleza De verdad Hablar de la mujer Venezolana Yo quiero presentar Un video bien bonito Que han preparado Desde el Ministerio De la Mujer Sobre la gran misión Venezuela Mujer Y después del video Procedemos A anunciar Los cinco vértices Las políticas Concretas Las acciones Y a que todo el mundo Se incorpore En esta nueva Gran misión social La gran misión Venezuela mujer Adelante video La mujer venezolana Ha tomado el mando Con su amor Con su inteligencia Inmensa fuerza De la mujer venezolana Mi abuela Me habló de su tiempo De lo difícil Que era para las mujeres Me habló de sus sueños De sus metas De sus luchas De su familia Me contó Cómo fue cambiando Todo con el paso Del tiempo Y aunque se ha avanzado Mucho Hay que hacer todavía Como las heroínas De la independencia Nosotras Pariremos La nueva época Y tenemos con qué Hay liderazgo Voluntad Y la determinación De avanzar juntas Como los ríos De esta tierra hermosa Tan imponente Como el Guaraira Tan profundo Como el Caribe De nuestra costa Y tan grande Como el Churumel Mi madre Mi tía Mi hermana Y mi amiga Todas sabemos Que aún en los momentos Difíciles La mujer venezolana Levanta la cara Y con una sonrisa Sale a levantar También al país Y es que Venezuela Es mujer Solidaria Responsable Llena de amor Preocupada por las suyas Por los suyos Y por todas y todos Trabajadora y comprometida Resilente Se esfuerza por el bienestar De su familia Y de su comunidad Y es que toda Venezuela Es así Nos organizamos Nos movilizamos Y salimos a cambiarlo todo A poner todo más bonito Y mejor A sembrar esperanza Porque la misión Es Venezuela mujer Y es nuestra Venezuela hermosa Que Venezuela Es mujer Nuestro nombre Nuestro carácter Nuestra fuerza colectiva Como patria Es mujer Y vamos en la construcción De una patria Que vaya Levantándose En el horizonte De este siglo XXI Con voz propia Con forma propia Con ideas propias Y además Atendiendo Todos los frentes de batalla En el campo social Gran misión Venezuela mujer Vamos entonces A empezar La explicación Para que Todas ustedes Se apropien Se empoderen De esta gran misión Y la hagamos Precisamente Una gran misión Como nunca antes Se haya visto Para la mujer En un país De este continente En un país De este mundo Esta gran misión Tiene que agarrar Los campos Las calles Los barrios Los urbanismos Las fábricas Las universidades Los liceos Tiene que llegar Hasta el último rincón La gran misión Venezuela mujer Con su trabajo Con su amor Extender la mano Atender Y hacer eficientes Todos los servicios Sociales Y todos los sistemas De protección Para la mujer Gran misión Venezuela mujer Cinco vértices El primer vértice Protección De la salud Y la vida De la mujer En todas las etapas De su vida Primer vértice Protección De la salud Y la vida De la mujer En todas las etapas De su vida Aquí hay un conjunto De acciones Que ya vamos a explicar Segundo vértice Educación Para el empoderamiento De la mujer Venezolana Tercer vértice Mujer Sujeto económico Independiente Cuarto vértice La erradicación De la violencia Contra la mujer Y la justicia De género Oportuna Quinto vértice Mujer Protagonista Y participación En Venezuela El protagonismo Y la participación Vamos a activar Un conjunto De acciones Articular Todos los programas Que tengamos Compañeras Vicepresidenta Compañera Ministra Todos los programas Que tengamos Hacia la mujer Deben ser articulados Un solo esfuerzo A partir de hoy En la gran misión Venezuela mujer Deben ser potenciados Y ampliados En su cobertura Un reformateo De lo que existe Y una creación De lo nuevo Yo estuve pensando Que como gran misión Lo pensé muy bien Lo pensé Y le di vuelta Al coco Dándole 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 Cómo dirigir Esta gran misión Para que esta gran misión Vaya adelante Para que arranque Con fuerza Para que se mantenga Con fuerza En el tiempo Para que podamos Resolver Los problemas Logísticos Los problemas De financiamiento Cómo hacer Cómo hacer Para resolver Todos los problemas Las trabas Burocráticas Que muchas veces Hay en instituciones Del Estado Cómo romper El techo Del burocratismo De la indolencia Cómo hacer Porque estoy empeñado Que esta gran misión Tenga Un inmenso impacto En la patria Entonces decidí Vamos a conformar Señora vicepresidenta Un Estado mayor Que dirija La gran misión Venezuela mujer Y ese Estado mayor Lo voy a dirigir Yo personalmente Con Silita A mi lado Asumo la conducción Personal De esta gran misión Venezuela mujer Y todo el equipo Todo el equipo Silita y yo Ahí al frente Para estar todos los días Miren la agenda Compañeras Gobernadoras Alcaldesas Ministras Que tienen responsabilidad De gobierno Todos los días En la agenda Si usted tiene Si usted tiene Cinco puntos De prioridad diaria Semanal Mensual Seis puntos Siete Agréguele esto Arriba En prioridad A uno La gran misión Venezuela mujer Ustedes van a ver Ustedes van a ver Ustedes van a ver Como vamos a brillar Y vamos a hacer brillar Los ojos La vida Y la sonrisa De millones de mujeres En Venezuela Así que Esos son los cinco Vértices Y la estructura Y la estructura de mando Fundamental Ahora ¿De qué se trata El primer vértice? De un conjunto De planes Para proteger Y promover La salud En todas las etapas De la vida De la mujer En la etapa De la mujer De la adolescencia Reforzar el plan Para la prevención Del embarazo A temprana edad Y la educación Y la atención En todos los liceos Y colegios Del país Relanzar con mucha fuerza La protección A la etapa De gestación A las envasadas Del país Y a las mujeres Que felizmente Tienen su parto En la etapa De gestación Relanzar con mucha fuerza Y mucho apoyo El plan Parto Humanizado La ruta materna De la lactancia materna La creación Y el fortalecimiento Del CLAT materno Dirigido a las mujeres Posparto Y las salas De lactancia materna Con todo el apoyo El apoyo De la maternidad Paternidad Compartida Como núcleo Principal De valor Moral Y educativo El padre Es igualmente Responsable Del niño De la niña Recién nacida Y así debe Trabajarse Son temas Muy importantes Yo quisiera Que nuestra Ministra Diva Tenemos que Multiplicar Los planes Para la atención Anualmente Paren en Venezuela Aproximadamente Unas 500 mil Mujeres Buena noticia A mí me gusta Esa noticia Que haya 500 mil Embarazadas Para tener 500 mil Nuevos patriotas En este país Tener 500 mil Esperanzas Cada año Pero tenemos Que atender El parto Humanizado Tenemos la Metodología Las promotoras Las preparadoras Tenemos que Crecer En el número En las bases De misiones Tenemos que Seguir Avanzando En el tema De la lactancia Materna Que Venezuela Se ha notado Tremendos puntos En la lactancia Materna Y en la conciencia De la mujer De dar su lactancia A su niño A su niña Que me dice Diva Por favor Si presidente Fíjese Primero saludar A todas nuestras Promotoras de parto Un potente Movimiento Que además Yo creo que Una de las cosas Que destacamos Siempre en el mundo Que si algo Es muestra De avanza En revolución En cambio En transformación Es la capacidad Amorosa Que tenemos Estas mujeres De parto Humanizado De hacer un trabajo Voluntario De acompañar A la mujer En su proceso De gestación Hemos hecho esfuerzo Para formar Y multiplicar No solamente En términos técnicos Sino en reconocimiento Y ahí hay una unión Importante Entre el ministerio De salud Y el ministerio De la mujer Creo que hay que Reconocer También a los médicos Y las médicas Que hacen un esfuerzo Y que Han roto paradigmas Esto es una política Que viene a romper Paradigmas Y que nos encuentra Cada día más Comprometida Hablamos De una segunda etapa Para reforzar A parto Humanizado Y en este Refuerzo A parto Humanizado Hemos incorporado Acciones Hermosísimas Incluso un enfoque Ecosocialista Un enfoque Que Conecta Con la naturaleza Y esto Presidente Estamos seguras Que es un aporte Como movimiento De mujeres Para lo que es El hombre Y la mujer Nueva Venir al mundo Cargado de amor Nos hace ciudadanos Y ciudadanas Más ejemplares Y eso es Lo de reconocimiento Que queremos hacer A parto Humanizado Y por eso Hoy También dentro Del marco De la gran misión Se refuerza Parto Humanizado Para las promotoras Para las mujeres Estantes Para las mujeres Que planifican Su vida Y deciden Traer al mundo A venezolanas Y venezolanas De bien Correcto Igualmente En el primer Vértice Yo quiero que Todo esto Lo expresemos Al Estado Mayor Porque afortunadamente Vamos a tener Un Estado Mayor Para conducir Esta Gran misión Venezuela Mujer Y ahí vamos A tener Todas estas mujeres Ministras Ya lo anunciaremos Mañana En el Estado Mayor Que tiene que estar Día a día Día a día Reunidos Trabajando Para lograr Las metas De expansión De parto Humanizado De lactancia Materna Y toda la atención A las mujeres Embarazadas Y a las mujeres Por parto Y todo el concepto Del nuevo Class materno De las salas De lactancia Del fortalecimiento De la relación Maternidad Paternidad Igualmente En materia De salud Está un programa Necesario Y nuevo De acuerdo A las estadísticas Una De cada seis Mujeres Una De cada seis Mujeres Tiene problemas De fertilidad Y ustedes saben Lo caro Que es Exámenes Y tratamientos Para resolver eso Por eso Vamos a lanzar Un programa Especial De fertilidad Orientado A facilitar La concepción De las mujeres Compañera Ministra De salud Por favor Adelante Ministra De salud Buenas tardes Para todas Para los Caballeros Que nos acompañan En el día de hoy Este plan De fertilidad Viene atado A lo que es La planificación Familiar Y a todo El programa Que lleva El ministerio Del poder Popular Para la salud Sabemos De compañeras Que no pueden Reproducirse Muchas veces No son causas Imputables A la mujer También son causas Pueden ser causas Imputables A la pareja Y es por eso Que se van a estudiar A través de este programa A los hombres Y las mujeres Que quieran Formar una familia A través de métodos Diagnósticos Con nuestros Especialistas En ginecología Y obstetricia Por supuesto Pensado Para tener Terapias hormonales Para tener Resoluciones A los casos Que se presenten Y todo eso Bueno Con el acompañamiento De los mejores Especialistas Del mundo Que son los médicos Y las médicas Venezolanos Que para ellos Pido un reconocimiento Especial Porque todos los días Siempre tienen Ideas nuevas Un tratamiento De fertilidad Ronda Fácilmente De los 10 mil 12 mil dólares Presidente Aquí nosotros Lo vamos a hacer Gratuitamente Cúmplase Conversadito Magali No sueltes ahí Porque voy a anunciar También Lo que tiene que ver Con algo muy importante Al culminar La mujer Su ciclo De etapa Reproductiva Bueno Tiene que Atender Los temas Que tienen que ver Con los llamados El climaterio La menopausia Por eso Estamos creando El programa Especial De atención Al climaterio A la menopausia Para dotar De tratamientos Hormonas Vitaminas Exámenes Especiales Para la mujer Venezuela Mujer Magali Por favor Bueno Esta etapa De la mujer Este plan Para la mujer En materia de salud Viene desde Todas las etapas De la nuñez Desde que Somos niñas Nos tiene que ver Un pediatra Después pasamos Por la adolescencia Después pasamos Por la adultez Después de la adultez Viene Por supuesto El envejecimiento Activo Y saludable Y en el marco De ese envejecimiento La acumulación De juventud La acumulación De juventud Y en ese envejecimiento Activo Y saludable Pues entonces Ocurren cambios Hormonales En nuestro cuerpo Que muchas veces Son estigmatizados Por los hombres ¿Verdad? Y que nosotros Tenemos que romper Con esos estigmas Y por supuesto Tenemos que A cierta edad Pues cuidarnos Cuidarnos Para después Nosotros Poder cuidar A los nuestros Así es Y la vida Parte de ese trabajo Bueno Viene a ser Una terapia hormonal A quien se indique El tratamiento No Evaluado por la espacial Para quien no Pero que la mujer Sepa que tiene Esa opción Gratuita De calidad Científica Y nuestro acompañamiento Nuestro amor La vida es larga Dicen las estadísticas Venezolanas Que la expectativa De vida en la mujer Está en 79.6 Casi 80 años ¿Me equivoco? Estoy bien ¿Verdad? Y la expectativa De vida en los hombres Está en 76 Punto y pico También Punto 6 Las mujeres Viven más Que los hombres ¿Verdad? Y con todas Estas Acciones De salud ¿Ah? Haciendo ejercicio Comiendo sano Teniendo mente Positiva Luchando Diariamente Viviremos Cien años Y venceremos Cien años ¿Ah? Por eso Vamos a crear Vamos a crear En cualquier etapa En cualquier etapa De la vida Correcto Bueno, gracias Ministra Compañera Igualmente Quiero hacer un pase Quiero hacer un pase A la avenida Bolívar A la plaza A la plaza Los próceres Del instituto Enmarcadas Enmarcadas Vehículos Móviles Móviles A nivel Nacional Permitiendo Sobre todo Llegar a Las comunidades De más Difícil Acceso Garantizando El servicio Y la atención De salud A todas Nuestras Mujeres Recibe Entonces Usted Un gran Saludo Y nos Despedimos Con este Cornetazo Y un gran Abrazo De parte De todas Las mujeres Presidente Te estamos Viendo Y escuchando Mira La meta Que yo le he puesto Al Estado Mayor Es llegar A 100 Unidades Móviles Para que Recorran Todos los Municipios Del país En esta Etapa En que Estamos Enfrentando Sanciones Pariendo Recursos Pero Pariremos Recursos Para la Mujer Venezolana Lo Pariremos Con Sanciones O Sin Sanciones Pariremos Esos Recursos Y sobre Todo Para un Tema Tan Importante Para la Mujer Poder Hacerse Sus Diagnósticos Poder Salir De Dudas Poder Estar Tranquila En el Caso Que Corresponda Poderte Sus Tratamientos A Tiempo Y Salir De Esas Cosas A Tiempo Pues Cuando Hay Un Diagnóstico A Tiempo Un Tratamiento A Tiempo Se Supera Todo Lo Que Haya Que Superar Cáncer De Cáncer De Dios Con Las Bendiciones El Doctor José Gregorio Hernández Siempre Al lado De Nosotros Siempre José Gregorio Con Nosotros Mira Gabriela No Se Si Tú Puedes Moverte Con La Cámara Con El Equipo Que Tienes Allí Y Mostrarnos Las Unidades Por Dentro Para Echarle Un Vistazo Es Posible Presidente Estamos Acá Entrando A Una De Unidades Móviles Como Le Indicaba Están Totalmente Dotadas Para Garantizar La Atención Consta De Una Camella Ginecológica El Aire Acondicionado Las Herramientas Necesarias Para Que El Doctor O Doctora Pueda Realizar La Citología Y Las Tomas De Muestras Necesarias También Es Importante Me Gostaría Comentar Que Con La Adquisición De Estas Nuevas Unidades Móviles Vamos A Poder Maximizar Al Mil Por Ciento La Atención Que Venimos Dando A Nuestras Mujeres Señor Presidente Mi Saludo Pues Tenemos Que Elevar Las Metas De Esas Unidades Móviles La Atención Directa A La Mujer Venezolana Muchas Gracias Gabriela Y Fíjense Ustedes Tenemos Una Meta De Atención Con Todos Estos Programas En El Arranque De Estos Seis Meses En El Primer Vértice De Dos Millones Quinientas Mil Mujeres Atendidas Bajo Este Vértice Y Estos Programas Integrales Segundo Vértice El Vértice De Educación Para El Empoderamiento De La Mujer Entonces Allí Estamos Creando En El Mundo Digital Que Estamos En El Mundo Avanzado De La Tecnología Que Nos Encontramos Aplicarle El Avance Tecnológico Digital Para Poder Llegarle A La Mujer Con Los Programas De Formación A Todo Nivel Con Los Programas Educativos La Mujer En Lo Fundamental Nosotros Hemos Hecho Un Conjunto De Mediciones Por El Sistema Patria Que Lo Han Contestado Millones De Mujeres Casi 6 Millones De Mujeres Han Contestado La Encuesta Que Lanzamos Recientemente Y Cuando Le Preguntamos A La Mujer A Que Dedicas Tu Tiempo En El Día El 80% De Las Mujeres Nos Dicen A La Atención Del Hogar Y La Familia Entonces Tenemos Que Crear En Lo Educativo Con Las Alternativas Digitales Y Tecnológicas Tenemos Que Crearle Las Opciones Para Que La Mujer Se Empodere Se Eduque Se Forme Y Siga Creciendo Profesionalmente Técnicamente Siga Creciendo Como Persona Ser Humano Por Eso Anuncio La Creación De La Plataforma Educate En Venezuela Mujer Con Los Ministerios De Educación Universitaria Y El Ministerio De Educación Donde Vamos A 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 Todos Los Programas Tecnológicos Educativos Y Además Anuncio La Creación Del Programa INSES Mujer Programa Especial Para La Formación En Artes Y Oficios A La Mujer Venezolana De Manera Amplia Y Activa Con Todos Los Métodos Virtuales Digitales Tecnológicos Presenciales Para Que La Mujer Este 24 Horas Del Día Conectada Con La Educación Con Su Auto Formación Yo Quisiera Que Yelitze Santaella La Maestra Mayor Querida Ministra Del Poder Popular Para La Educación Le Explique A Ustedes La Activación De Esta Poderosa Plataforma Educate Venezuela Mujer Por Favor Sí Gracias Presidente En primer lugar Yo quisiera De verdad Darle Un fuerte Aplauso Al Presidente Por La Creación De Esta Gran Misión Venezuela Mujer Que Además Pone A La Disposición De Todas Las Mujeres Venezolanas Y Mujeres Que Viven En Este País La Pone A La Vanguardia Del Mundo Digital Pero Además De Eso Lo Pone En La Vanguardia También De La Auto Formación De Esa Mujer Que Por Distintas Razones No Ha Podido Todavía Obtener Su Título De Bachiller O Obtener Pues Alguna Carrera Técnica O Profesional Por Eso Esta Plataforma Que Hoy Está Lanzando Nuestro Querido Presidente Pues Recoge Definitivamente Una Un Interés Que Tiene La Mujer Venezolana Edúcate En Venezuela Mujer Va a Tener Todos Los Programas De Formación Y Auto Formación De Esa Mujer Que Hoy Se Empodera Para Seguir Al Frente De De La Lucha Al Frente De La Vanguardia Y Poder Liberarnos En El Conocimiento Poder Liberarnos También En Todo Lo Que Tiene Que Ver Con La Formación De Un Oficio Aquí Vamos A Trabajar De Manera Conjunta Con El INCES Mujer Conjuntamente Con La Ministra Del Poder Popular También Para La Educación Universitaria La Idea Es Que Toda Mujer Que Se Empodere Pueda Definitivamente Alcanzar El Máximo Nivel De Formación En Estos Momentos En Venezuela Por Eso Pues También Felicito El Lanzamiento Presidente De Esta Gran Plataforma Correcto Y Además Tengo Que Decirle Las Mujeres Migrantes Que Por Razones Económicas Por Las Sanciones Criminales Inmorales Ilegales Que Se A A Venezuela A Petición De La Ultraderecha Esta Fascista Que Pretende Llenar De Violencia De Odio De Intolerancia Al País Otra Vez Pidieron Sanciones Y Las Mayores Víctimas De Las Sanciones Fueron Las Mujeres Fueron Las Mujeres Que Fueron Las Que Han Resistido En El Hogar Para Mantener La Patria En Paz Para Atender Al Niño A La Niña Mujeres Bueno Tomaron Camino Buscando Mejores Opciones Económicas A La Mujer Migrante Esté Donde Esté Mujer Esté En Chile En Perú En Ecuador En Colombia En España En Estados Unidos Mujer Migrante Vas A Tener La Opción De Estudiar Sacar Tu Bachillerato Sacar Tu Carrera Universitaria Estudiar Un Arte Oficio Con Tu Diploma Respectivo Para Que Te Gradúes Desde Donde Estés Y Te Mejores Aún Más Y Algún Día No Muy Tarde Vuelvas A La Patria Como Profesional Forjada Por La Plataforma Venezuela Mujer Algún Día Volverán Y Les Daremos El Abrazo Que Le Tenemos Que Dar Queridas Mujeres Yo quisiera Que Wickelman Ángel Le Dijera A Las Mujeres Que Nos Escuchan Y Que Van A Conectarse Con Este Mecanismo De La Gran Misión Venezuela Mujer Que Opciones De Formación Tenemos Wickelman Presidente Del Instituto Nacional De Cooperación Educativa INSE INSE Fundado Por El Legendario Maestro Prieto Figueroa Por favor Wickelman Buenas noches Presidente Muchísimas Gracias Saludo Primero Al Cariño A La Ternura A La Fuerza A La Capacidad De La Mujer Venezolana Siempre En ese Recorrido Que usted Nos Describía De La Organización De Las Mujeres Siempre Apareció La Petición De La Mujer Para Que La Acompañemos Representa Esa Respuesta Pertinente A Esa Solicitud De La Mujer Venezolana A Esa Enorme Capacidad Que Ha Mostrado La Mujer Venezolana Así Que Para Nosotros Estamos Preparados Tenemos Tanto En lo Presencial Como En lo Digital Las Plataformas Listas Para La Formación Técnica En el Territorio Venezolano Y En cualquier Parte Del Mundo Tenemos Una Experiencia Interesantísima En Ecuador Estamos Graduando A Venezolanos Y Venezolanas En el Programa De Formación Bachillerato Productivo INSE En Ecuador Vamos A Entregar Títulos ¿Cómo Se llama Bachillerato En Ecuador Bachillerato Pero También Tenemos Formación Técnica Del INSE Y Tenemos Programas De Atención Y Educación Universitaria Una Experiencia Piloto Interesantísima Porque La Vamos A Estar Colocando En Las Distintas Misiones Diplomáticas Del Mundo Pero En el Caso De Venezuela En Concreto Venimos Acompañando Desde La Solicitud Inicial Comparto Humanizado Todo Lo Que Ha sido La Acreditación De Saberes La Formación En Oficio La Formación En Ocupaciones Productivas La Construcción De Unidades Currículos Y Los distintos Programas Que Venimos Trabajando De La Mano Del Ministerio De La Mujer De La Mano De La Vicepresidencia De La República Muchísimas Gracias Presidente Saludos Y Un Gran Abrazo A Toda La Mujer Venezolana Que Vida La Patria Que Vida La Mujer Venezolana Yo Quisiera Que Sandra Oblita Profesora Sandra Oblita Rectora De La Universidad Bolivariana De Venezuela Gloriosa Universidad Bolivariana De Venezuela Mi Saludo A Todo Su Personal Docente Trabajadores Obrero A Todas Las Estudiantes Estudiantes Y Ministra De Educación Universitaria Una Mujer Forjada En La Lucha Formada Y Con Una Gran Sensibilidad Que Acaba De Dirigir Precisamente El Proceso Del Sistema De Ingreso Sistema Nacional De Ingreso Yo Quisiera Que Le Dijéramos A La Mujer Las Ofertas Que Vamos A Tener En La Plataforma Educativa Venezuela Mujer Por Favor Sandra Buenas tardes Presidente Igualmente Saludar Esta Misión Que Hoy Se Está Conformado Que Se Está Lanzando Pero Que De Alguna Manera Como Usted Bien Dice Son Aristas De Un Trabajo Que Se Viene Realizando Y Que Se Conjura En El Lanzamiento De Esta Gran Misión Venezuela Mujer Efectivamente Son Parte De Los Aspectos Que Se Vayan A Trabajar Tienen Que Ver Y Yo Quisiera Acotar Esta Este Vértice De Educación El Vértice De Salud Y Todos Pero Educación Y Salud Especialmente Dan Cuenta Presidente De Esa Responsabilidad Ética El Imperativo Ético Que El Estado Venezolano Se Ha Impuesto En Términos De Dar Garantía Y Asumir Como Un Derecho Humano Fundamental El Derecho A La Educación Y En Ese Sentido Entendiendo La Educación Como Un Derecho Humano Fundamental Se Asumen Todas Las Garantías El Ingreso El 100% De La Población Que Se Gradúa De Bachiller Por Ejemplo Al Sistema Educación Universitaria Es Parte De Es Parte De Es De Es Por Ejemplo Toda La Atención Que Desde Nuestras Universidades Se Dio En Tiempo De Pandemia Para Asegurar Que En Los Distintos Niveles Pero Hablemos De Universidad En Este Caso Se Garantizó Para Sostener La Educación Y Ahora En El Marco De Esta Misión Efectivamente Nosotros Estamos Apalancados En La Plataforma Educate Mujer Incorporando Las Grandes Misiones Educativas De Las Misiones Robinson Rivas Y Sucre Recordemos Que La Misión Sucre Tiene Acreditación A Traves De Tre Tres Universidades A Nivel Que Se Abre Una Amplia Oferta Para Todas Las Mujeres Que Tengan La Necesidad El Interés La Inquietud Que Estoy Segura Que Todas La Tienen De Formarse De Proseguir Su Proceso De Formación Entonces Esta Oportunidad Que Se Abre También Viene A Atender Procesos De Formación Que Probablemente No Han Tenido La Gran Aceptación O La Gran Incorporación De Mujeres Porque Tradicionalmente O Culturalmente No Han Sido De Alguna Manera Vinculadas A O Ofertadas Para La Formación De Las Mujeres Aquí Se Se El Abanico Completo Y Se Establece La Posibilidad Que Puedan Formarse En Las Áreas De Interés Que Ellas Tengan Y Que Estén Vinculadas En Este Caso A Cualquiera De Nuestras Universidades A Nivel Nacional Presidente Correcto Bueno Nace La Plataforma Educativa Venezuela Mujer Para Integrar De Manera Tecnológica Digital A Todas Las Mujeres Venezolanas En Venezuela Y Más Allá A Los Procesos De Empoderamiento Educativo Empoderamiento Cultural Formación Profesional Técnica Y De Oficios Prácticos Para El Desarrollo De La Mujer Correcto También En El Segundo Vértice Está La Capacitación En Los Temas De Derechos De Las Mujeres Derechos Humanos Derechos Laborales Formación Al Personal Docente Del País En Sus Distintos Niveles En Temas De Pedagogía Igualdad Equidad De Género Entre Otros Tercer Vértice Mujer Sujeto Económico Independiente Bueno No Está De Más Decir Que Nos Planteamos Una Meta Grande En El Segundo Vértice De Empoderamiento Educativo Que Es Que 750 Mil Mujeres En Un Año Culminen Su Formación En Educación Básica Media Técnica Y Universitaria 750 Mil Mujeres Atender La Meta En Cada Acción Cada Política Hay Un Beneficiario Una Beneficiaria En Este Caso Y Hay Una Meta Que Debemos Cumplir En Un Tiempo La Planificación La Metodología Que Nos Lleve A Buenos Resultados Tercer Vértice Mujer Sujeto Económico Independiente La Mujer Es La Que Trae Más Fuerza Para El Emprendimiento Para El Trabajo En Esos Años 2020 21 Que Estuvimos En Cuarentena Luego El 7 7 Mira Subieron Miles De Miles De Emprendimientos Y Detrás De Ese Emprendimiento En El Barrio En La Cuadra En La Escalera En El Urbanismo En La Urbanización En El Territorio Detrás De Ese Emprendimiento El 70% De Las Emprendedoras Mujeres Que Dijeron Hay Que Salir Para Alante Hay Que Inventarse Una Y Se Inventaron Una Y Se Inventaron Dos Y Se Inventaron Tres Y Nosotros Que Tenemos Que Hacer Inventarnos Una También Para Apoyar Tanta Inventiva Tanta Creatividad Tanta Capacidad De Trabajo Por eso Vamos Entonces A elevar La apuesta Para Apoyar Todo el Proceso De Independencia Económica De Producción De Trabajo Económico Hemos 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 Tenido Iniciativas Importantes En el Banco Bicentenario En el Banco Del Tesoro El Programa Soy Mujer El Fondo Nacional De Emprendimiento El 70% De Los Créditos Que Ha Dado Desde Que Lo Creé Son Para Mujeres Pero Hay Que Elevar La Apuesta Mucho Más Por eso Anuncio La Creación Del Plan Económico Y Financiero De Apoyo A La Mujer Crédit Mujer Que Le Debe Dedicar El 15% De La Cartera Económica Productiva De La Banca Privada Y La Banca Pública A Financiar Proyectos De Emprendimiento Solo De Mujeres Fundamentalmente De Mujeres Y De Inmediato Atención A Los Banqueros Públicos Y Privados Banco De Venezuela Bicentenario Del Tesoro A Los Bancos Privados Aquí Estoy Firmando Un Decreto Presidencial Donde Creo La Pauta Para Que Sea Obligatorio La Dedicación Del 15% De La Cartera Económica De Los Bancos Para La Mujer En El Programa Especial Crede y Mujer Desarrollo Económico Y Emprendimiento Firmado Cúmplase Y se lo entrego en sus manos a una mujer A la vicepresidenta ejecutiva que es ministra de finanza para que lo ejecute Delci Hazme un comentario Delci por favor Presidente es un gran paso el que usted acaba de dar porque está destinando un porcentaje Importante de la cartera única productiva que tiene condiciones especiales distintos A la cartera comercial de créditos comerciales con mejores condiciones con mejores Ventajas Y este plan que usted acaba de anunciar va acompañado también de las cuatro F Como usted nos ha dicho Esta es la F del financiamiento Pero también garantizar las otras cuatro F de formación para los proyectos Formación para aplicar para la obtención de los créditos del Credi Mujer La F de formalización, cómo hacerlo Y la F de feria, donde presentar nuestros productos Así que el llamado es a las mujeres productivas de nuestra patria A las emprendedoras, a las comuneras, a las pescadoras, a las campesinas A las productoras de nuestro país, a las comerciantes, a las manufactureras A que se activen con estos proyectos productivos y este mecanismo de financiamiento Que usted nos acaba de aprobar Así que Presidente, muchísimas gracias en nombre de las mujeres Y como Ministra de Finanzas también Y entonces Con la experiencia que tenemos El Fondo Nacional de Emprendimiento Atención Doctora Presidenta del Fondo Nacional de Emprendimiento ¿No la invitaron? Bueno Vamos a aplicar De manera directa y también de manera tecnológica Presencial y tecnológica Los procesos de las cuatro F de emprendimiento Formación Formalización Financiamiento y feria En el caso de feria Estamos poniendo a la orden De todas las emprendedoras del país Desde este momento La plataforma comercial Vitrina Venezuela Para que hagan la oferta de sus productos Comercen sus productos Puedan vender y cobrar sus productos Ministra Ministra Delis Álvarez Ministra de Comercio ¿Cómo hacemos para conectarnos A la plataforma Vitrina Venezuela Que lanzamos recientemente? Por favor www.vitrinavenezuela Ahí pueden accesar Mujeres A una página de comercio electrónico Que el Presidente Nicolás Maduro Orientó y creamos Donde ustedes pueden Ofertar todo su producto Sabemos que el mercado Es una de las cosas Más difíciles que tenemos A veces tenemos los productos Pero no tenemos donde venderlos Allí tienen Vitrina Venezuela Donde ustedes se pueden registrar Pueden registrar su tienda Y poder comercializar De manera electrónica Pero a la vez Presidente Nos ponemos a la orden Y al servicio De las mujeres de la patria Para contribuir Para que sus productos Sean incorporados Tanto en la red De comercialización pública Como también La red de comercialización privada Y que los productos De las mujeres emprendedoras Estén en todos Los anaqueles de la patria Vitrina Venezuela 4F Articulado como programa A partir de hoy De Credi Mujer Se subordinan a Credi Mujer Y todo lo que tiene que ver Con el Fondo Nacional De Emprendimiento Las 4F Y Vitrina Venezuela Articulada Para dar el acompañamiento El apoyo El empuje El respaldo En todas las fases Desde el inicio de un proyecto El financiamiento La tecnología La asesoría Hazlo así Hazlo asado La asesoría científica Tecnológica Profesional Luego cuando está el producto Donde lo coloco Donde lo vendo Abrirle los espacios Con Vitrina Venezuela Para que Miles de emprendimientos Pensamos en 6 meses Una meta Alta Que nos proponemos Lanzar 300 mil Nuevos emprendimientos De mujeres En Venezuela 300 mil nuevos Emprendimientos Mujer Emprende ya Mujer Igualmente Creamos un espacio De articulación De redes Para las mujeres Pescadoras Y campesinas Y el desarrollo Productivo De las mujeres Pescadoras La entrega De títulos De tierra Certificados De espacio Y Hemos decidido A partir de este año En el presupuesto De la nación Que tiene la asamblea nacional Y debe discutir En las próximas semanas Se incorpora En el presupuesto Nacional Por primera vez El enfoque De género En atención A los objetivos Del desarrollo Sostenible 2030 De la organización De Naciones Unidas Todas las políticas Públicas Deben estar Enmarcados En el enfoque De género Cuarto vértice Cuarto vértice El vértice De la erradicación De la violencia Contra la mujer Y la justicia De género Siempre lo he dicho Esto Debe ir combinado Como que uno Tiene dos manos María María León Noelí América Compañera Asia Como que uno Tiene dos manos Tania La guerrillera Está ahí ¿No? Tania Díaz Compañera Diputada Rectora De la Universidad Internacional De las Comunicaciones Doña Tania Díaz Es como ir Con dos manos Fiscal General William Saab Dos manos Para la justicia De género Para erradicar La violencia Contra la mujer Los femicidios Los feminicidios Ya basta Construir Con una mano Los valores De la convivencia De la paz Del respeto De la tolerancia De la no violencia Contra la niña Contra la joven Contra la mujer La no violencia Intrafamiliar Los valores De la tolerancia Del equilibrio Los valores Del respeto Con una mano Los valores La educación Y con la otra mano La justicia La asesoría A tiempo Muchas mujeres Que comienzan a ser Vulneradas De palabra Muchas mujeres Que comienzan a ser Amenazadas Y a veces No tienen La asistencia A tiempo Oportuna Profesional Para canalizar Y no Escalar Una situación Que a veces Lleva A lo peor Entonces Tenemos que Tener programas Para atender Una llamada A tiempo Y con profesionales Atender Los casos Vulnerables Las amenazas Y también Tiene que haber Justicia Justicia A tiempo Por eso Es la presencia Del fiscal general Aquí Para Garantizar El compromiso De justicia Con las mujeres Venezolanas Violentadas Vulneradas Víctimas De la violencia Por eso En primer lugar En el marco De la Muy avanzada Y progresista Ley orgánica Sobre el derecho De las mujeres A una vida Libre de violencia Hoy Designo La comisión Nacional De justicia De género Presidida Por la doctora Delcy Rodríguez Como manda La ley Orgánica Sobre el derecho De las mujeres A una vida Libre de violencia Y desde la Comisión Nacional De justicia Vamos a Activar Un mecanismo Integral De alerta Temprana De inmediato Podemos Activar Mecanismos Con dos Instrumentos Tecnológicos Doctora Delcy El primero Una ventana De alerta En la aplicación Ven APP Solo Para las mujeres Para la acción Inmediata Para la atención Inmediata Y una aplicación Especial En el sistema Patria Del carnet De la patria Dos sistemas Tecnológicos Para la atención Inmediata De las mujeres Entonces Doctora Delcy Tiene esta responsabilidad Que me dice De todos estos Mecanismos Porque También tengo Que anunciar Que en el marco De este vértice Número 4 Vamos a activar También Bajo la conducción Del Estado Mayor Y mi conducción Personal El Plan Nacional De Educación Y Comunicación Por la Paz En la Familia Y la No Violencia Contra la Mujer Un plan nacional En las escuelas Liceos Universidades Colegios Fábricas Comunidades Comunas Consejos Comunales Solo a través De la educación Temprana A tiempo Se pueden forjar Valores Para ir nosotros Acabando Con esos fenómenos Negativos Que traemos Por el machismo Y otras rémoras Doctora Por favor Gracias Presidente Esta comisión Es fundamental Tal como está prevista En la ley orgánica Sobre el derecho A las mujeres A una vida libre De violencia Porque va a permitir Engranar Las políticas Públicas Dirigidas A la prevención De la violencia A garantizar El ejercicio Efectivo Del derecho A la mujer A una vida libre De violencia Y articular Y articular Y articular Estos mecanismos Y estas plataformas Tecnológicas Que usted nos está Indicando en este momento De igual manera Presidente La transversalización Del enfoque De género En cuanto a la igualdad Y a la equidad De género Y si me permite Yo quisiera hacer Una reflexión Porque estamos abordando La violencia En este caso Desde el punto de vista De la mujer Como individuo Pero una mujer Sometida a violencia Va a reproducir Socialmente Esquemas violentos También Y entonces A veces Yo estoy segura Que si le preguntamos A cualquiera De las mujeres Patriota Que está en esta actividad ¿Usted llamaría La invasión De Venezuela De su patria Nunca jamás Porque lo que priva Justamente En la mujer Es el amor Es la construcción Es la liberación Es el combate Por los derechos Propios A una vida De igualdad Y una vida De equidad Así que esta comisión Presidente Se va a instalar Según sus instrucciones Y conforme a la ley Para articular Interinstitucionalmente Y también para articular Los distintos niveles Territoriales Así que vamos Verdaderamente A ser efectivo El derecho A las mujeres A una vida Libre De violencia Por siempre Muy importante Compañera Vicepresidenta Gabriela Que Gabriela Es vicepresidenta De ciencia Tecnología Educación Y salud Conducen el gobierno Todos esos temas Gabriela Y ahora te toca Conducir Pero como prioridad Máxima Prioridad nuclear Conducir el plan Nacional de educación Para la paz Para la paz en la familia Y contra la violencia Contra la mujer La paz intrafamiliar Es la paz social Gabriela Por favor Adelante Muchas gracias Muchas gracias presidente Un abrazo a todas las hermanas Y compañeras Que están presentes En este acto Y a todas las que nos están viendo A través de los medios Redes y paredes Promover la cultura De la paz Presidente Nace desde el hogar Pero también en las aulas De clase En los espacios de trabajo En el campo Cuando sembramos Y producimos los alimentos Hacemos un acto de paz Cuando las pescadoras Llevan temprano Y recogiendo nuestras redes También es un acto de paz En la caricia de la madre En el encuentro con la abuela En esa llamada telefónica En ese mensaje por el Twitter Pero sobre todo Una invitación A profundizar la cultura De la paz Es el rechazo Presidente A lo que vive el mundo hoy De la promoción De actos bélicos En donde cantan las armas En donde canta la guerra Y no se escucha El canto y la sonoridad De los pueblos Desde su identidad Desde su respeto Y desde su profundo amor Profundizar para nosotros La paz Presidente Es estar en las aulas De clase Es estar en todos Los espacios productivos En las industrias En todos los sectores económicos Promoviendo el diálogo Y el encuentro Entre las y los venezolanos En tolerancia En amor En empatía En solidaridad Es también el servicio En la salud pública Es también el respeto En la ciudad Y en las comunidades Pero sobre todo Presidente Es la práctica del deporte Es nuestra poesía Es nuestra literatura Es la sonoridad Y la alegría Que sentimos Cuando escuchamos Al iniciar este programa El día de hoy Nuestras canciones Nuestra esperanza Y nuestra inspiración Construir la cultura De la paz Hermanas y hermanos Es entonces Hacernos nosotras Réplicas Y ejemplos De esa paz Desde la acción Desde el pensamiento Pero sobre todo En cada acto De solidaridad Como venezolanas Y venezolanos Presidente Es el diálogo Que usted ha promovido Con múltiples fracciones De la oposición Del país Pero también Es el rechazo A cualquier acción Que intente Atentar Contra el bienestar De nuestro pueblo Que intente Negarnos las vacunas Que intente Promover las invasiones Y que además Intente Engañar El pueblo venezolano Es la verdad Presidente Salimos entonces En este plan Que usted decreta A trabajar Y profundizar La paz Como un acto De amor Pero también Como un acto De defensa De la patria Bolivariana Y de todos Los venezolanos Y las venezolanas Muchísimas gracias Presidente Mira la energía Que tiene Esta muchacha Chica Mira Eje Las científicas De la patria Mira Aquí están Las científicas Y ellas Se encargarán De formar Y forjar A las científicas Que están Creciendo María León Noely América Compañera Y en este Cuarto vértice Entonces Anunció La creación Del registro Único De denuncias Y alertas Contra la violencia De la mujer Que le he pedido Al fiscal William Saab Que asuma Desde la fiscalía Como viene haciendo Para hacer justicia Para la mujer Venezolana Fiscal Por favor Denos una orientación Sobre este tema Registro único De denuncias Y alertas Muchas gracias Ciudadano presidente Efectivamente El equipo Que lo acompaña Usted Como ciudadano Jefe De estado Que valora El principio De cooperación Entre poderes Públicos Y esta es una Demostración El ministerio Público Representa A una parte Del poder Ciudadano Y aquí Estamos Junto Con el poder Popular Y el poder Ejecutivo Adelantando Un programa Que va a ser Bandera En el hemisferio Occidental Como lo es La gran Misión Venezuela Mujer Un orgullo Patrio Porque Venezuela No solamente Desde el aspecto Preventivo Como ya usted Lo desarrolló Y las ministras Lo conversaron De manera muy clara Sino también Desde el aspecto Judicial Procesal Penal Va a abordar Este tema De manera Como debe ser Integral Nosotros formamos Ya Como usted bien Lo sabe Y lo ha dicho Parte de la Comisión Nacional De Justicia En defensa De la mujer El Ministerio Público Vela Garantiza Y protege Los derechos Humanos De la mujer Venezolana El femicidio En Venezuela Se castiga Ciudadano Presidente De manera Implacable Con la máxima Pena 30 años De cárcel Y así Lo hemos Demostrado ¿Por qué? ¿Por qué Digo esto? Porque es la manera Práctica De que Ese delincuente Ese pequeño Monstruo Que Ejerciendo La fuerza Bruta En contra De un ser Indefenso Vulnerable Muchas veces Producto De los celos De los El trastorno Pasional Termina matando A quien fue Incluso Madre De sus hijos A su Ex Pareja Incluso Ya Ni siquiera Siendo Pareja Entonces Obviamente La sanción Tiene que ser Ejemplar Y yo le digo Que Sancionar Es prevenir Sancionar Es prevenir Cuando uno Sanciona Ejemplarmente Un delito De esta naturaleza Yo estoy seguro Que el vecino Que vio Lo que hizo El femicida El familiar El amigo El que leyó La noticia Créame Siente temor Siente temor Y lo piensa Tres veces Exacto Porque El temor A la justicia La justicia Fiscal La justicia Aplicada Oportuna A tiempo Y valga La expresión Que voy a decir La justicia Justa Ajustada A derecho Ajustada A la realidad Siempre aplicada Permite Acorralar El delito La criminalidad Al castigar Un delito Al castigar Un crimen Seguro Que estás poniendo Un cordón sanitario Sobre ese tipo De delitos Y crímenes Por eso es tan importante Un estado De justicia Y de derechos Como el que definimos En la constitución En todos los temas Yo sé que usted está En todos los temas Para garantizar La legalidad La justicia Frente A la gente Que pretende Violar La legalidad Y la justicia Lo vemos Todos los días Actuando Pero especialmente Con la apertura De este registro Único Para Los temas De violencia Desde la fiscalía Creo que Se da Se da Esa disminución Progresiva Se da Cuando Hay castigo Cuando actúa Como usted lo ha Referido la justicia De manera oportuna Yo he propuesto De manera inmediata Para el día De mañana Que el equipo Técnico Del ministerio En defensa De la mujer Y la dirección De protección A la familia Niños Niñas Y adolescentes Y de la mujer Del ministerio Público Se reúnan Hagan una mesa Técnica Para que este Cuarto Vértice Sea un ejemplo En el país Porque si usted Me permite Yo creo que este Cuarto vértice Es la columna Vertebral De este programa Ya que Vamos a Como usted dice A corralar A alejar A ese Potencial Femicida A ese agresor Inclusive Yo agregaría A los que Desde Una edad Temprana Imagínense Un adulto Agrediendo A una niña Calculemos Lo que implica Acosándola Psicológicamente Acosándola Físicamente Estamos Creando Una víctima Que pudiera Ser Una persona Que no quiera Estudiar Que sufra De depresión Etcétera Sin llegar A ser Un femicida Imagínense De lo que Estamos hablando Entonces yo creo Que este es un tema Realmente central Y créame En toda casa En todo hogar Hay una mujer Es madre Es familia Es hermana Es mamá Es esposa Es amiga Imagínense Entonces lo que Estamos hablando Yo diría Más del 50% De la población Venezolana Es mujer Entonces estamos Haciendo un trabajo Créame Que yo Y me sumo A ello Ejemplar En el mundo Y yo estoy seguro Que los resultados Usted lo va a conocer De manera temprana Apenas La mesa técnica Tenga resultados Yo le voy a informar A usted Ciudadano presidente De cómo vamos a avanzar Para este cuarto vértice Muy bien Muchas gracias Fiscal general De la república Gracias Doctor William Saab Gracias Fíjense ustedes Ahora vamos al vértice 5 Vértice 5 Es mujer Protagonista Participativa En la sociedad Venezolana Y de aquí El quinto vértice De lo que se trata Es de la organización Para lograr Todos estos grandes objetivos De este núcleo inicial De la gran misión Venezuela mujer Hace falta organizarse En el territorio Hace falta organizarse En la base Hace falta organizarse En la sociedad Dar un salto En la organización Un salto De lo que hemos tenido Toda la experiencia Acumulada Herbosa De este poderoso Movimiento sociocultural Del feminismo venezolano Del socialismo Feminista venezolano Llevarlo a un nivel Superior Y ese es el objetivo Del quinto vértice Para que avancemos De aquí Al 8 de marzo En la organización Incripción Y preparación De las bases De las mujeres Venezolanas Para fundar Una poderosa Federación Venezolana De mujeres De Venezuela Una nueva Y poderosa Federación Venezolana De mujeres De Venezuela Con raíces Con raíces Profundas En los campos En los pueblos En las ciudades En los barrios En las comunidades Y para eso Yo llamo A una inscripción General A través del sistema Patria Yo llamo A las mujeres Venezolanas A inscribirse En el registro De mujeres De la gran misión Venezuela Mujer Desde la plataforma Patria Toda mujer Que quiera participar En la gran misión Mujer Venezuela A través del sistema Patria Todas las mujeres Donde estés Donde me escuche Y si tú me escuchas Y hay una vecina tuya Que no ha escuchado Él te ha llamado Llámala Mira El presidente Nicolás Maduro Como me digan No sé ¿A quién le gusta Decirme Nicolás? Nico 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 Que lo conocen También por ahí Como Superbigote Hizo un llamado A la inscripción En el sistema Patrio Para apoyar Y articularse Con la gran misión Venezuela Bella ¿Verdad? Y Llamo entonces A partir de hoy A la organización De Los comités De Mujeres En Venezuela Comités de base De mujeres De Venezuela A organizar Miles de comités De base Con millones De mujeres Miles de comités De base De mujeres En Venezuela Y hemos pensado Diva Diva Compañera Diva Hemos pensado Delci Hemos pensado Silita Que está En una Actividad Familiar Una actividad Importante Ineludible Pero ya está Viendo Y me puso Un mensaje Ahorita Mandándole un saludo A las mujeres De Venezuela Silita La bonita La bonita Super Silita Para que tomen Notas Silita Hemos propuesto Comités de base De mujeres De 5 A 10 Mujeres Ahí donde usted Me puede ver Usted entonces Puede agrupar Levantar El acta Y consignarla En el sistema Patria Allí donde vive En el territorio Aquí en mi comunidad En mi calle Organicé Un comité De base Con 10 mujeres Con 12 De 5 A 10 Es el promedio Para organizar Miles de comités De base De la gran misión Venezuela Mujer Miles Y además Anuncio La creación En el marco Del movimiento Somos Venezuela En el marco Del movimiento Somos Venezuela Anuncio La creación De un frente Nuevo Dentro del movimiento Somos Venezuela Que será Única Y exclusivamente De mujeres Dedicadas A la gran misión Venezuela Mujer El movimiento Soy Mujer Se crea El movimiento Soy Mujer Como movimiento De voluntarias 50 mil Voluntarias A nivel Nacional Participando Visitando Casa por Casa Visitando Comunidad Por comunidad Supervisando Supervisando La aplicación De todos Los planes De los cinco Vértices Movimiento Soy Mujer Venezuela Soy Mujer Venezuela Cinco Cinco Vértices Cinco Vértices Un micrófono Que me puedan Prestar Por favor Voy para allá Adelante Porque les traje Un regalo Probando 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 Les traje Un regalo Hoy día Del socialismo Feminista En que nace Con la alegría Más grande Nace la gran misión Venezuela Mujer Con sus cinco Vértices Poderosos Poderosos El vértice De la salud Y la vida Para la mujer Número uno El vértice De la educación Integral Y la plataforma Tecnológica Y digital Para la mujer En Venezuela Y fuera de ella El vértice El vértice De la independencia Y el emprendimiento Económico Mujer Y la creación De credi Mujer El vértice Número cuatro Contra la violencia De género Y por la justicia De género Y el vértice Número cinco Para poder Organizar Una poderosa Fuerza De base Organizativa De la mujer Venezolana La federación La nueva federación Venezolana De mujeres De Venezuela Cinco vértices Pero yo dije Tengo que llevarle Un regalo A las mujeres Para celebrar Y me traje De Maracaibo La gran Orquesta Gaitera Que rompió El récord Guinness De la orquesta Más grande Popular del mundo De Maracaibo Aquí está Hendrix Mendes Mente brillante De la gaita Y está Argenis Sánchez Argenis Hendrix Qué alegría Tenerlos aquí Hendrix Contento Y felicitaciones Para todas las mujeres Un aplauso Para las mujeres En Maracaibo Tenemos muchísimas Gaiteras Gaiteras Que van a escuchar Que van a conocer Que se están formando Así como Aranza Como Daniela Que tenemos Acá en la agrupación Y que han recibido También con mucho Beneplácito Presidente La noticia Del estudio De grabación Eso ha revolucionado A toda la gaita A toda Maracaibo Y eso va pa'lante Con Dios y la Virgen Con Dios y la Virgen Siempre la chinita Está conmigo Si la chinita Me salvó la vida Aquel 4 de agosto Cuando me pusieron La chinita Me regalaron Una chinita El día del atentado Y yo Cuando me la regalaron Yo oré En silencio Y le dije Chinita Protégeme siempre Mi vida Y la vida De todos Nuestros compañeros Y nuestro pueblo Y me retiré Y después hice el discurso Y a la media hora Llegaron los drones Con los explosivos 4 de agosto 2018 Estoy vivo Por la chinita Por sus bendiciones Por su protección Aquí también está Argeni Sánchez Gaitero Compositor Si señor Aquí venimos Presidente Con este canto Nacionalista El esequivo Es nuestro Definitivamente Y con este canto De esperanza De mucha profundidad Queremos Darle prácticamente La bienvenida A la navidad Porque estamos A las puertas Del mes de noviembre Ya la bajada De la virgen Primero de noviembre La bajada De la virgen El próximo sábado Bueno Imagínate tú Y estaremos Dándole una serenata Pues allí En la basílica Que bueno Mira Nosotros en el programa Presentamos a dos glorias Y yo quiero darles Ese regalo A ustedes Dos glorias De la gaita Zuliani Venezolana Que yo creo Que les pueden dar Tremendos regalos Se trata En primer lugar Nada más Y nada menos Que de Danilo Badel Cantante De fiesta Decembrina Danilo Le cantamos Fiesta Decembrina A todo el pueblo De Venezuela ¡Bienvenida! 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 Porque si le das aquí Seguro que bailarás Porque si lo haces aquí Seguro que gozarás Y tu figura en cara Alegre de corazón Baila fuerte Parlando De mucho te gustará Para que vos emocionas Con su fiesta Decembrina Se escucha Mica de esquina Dos parrateros Cantando Y así se va desahogando Con su mustang La gaitera ¡Alegre de día! Una gaita aquí Una gaita allá Uno me dañará Chiquiquira Un palito aquí Otro más allá Así es nuestra Navidad ¡Bienvenida! Una gaita aquí Una gaita allá Uno me dañará Chiquiquira Un palito aquí Otro más allá Así es nuestra Navidad ¡Bienvenida! Dame un palito de ron Dice el gaitero Al cantar Dame un palito de ron Dice el gaitero Al cantar Para poder afinar Y aclarar más la garga La puerta Y cuando se cabeza No hay que para terminar Así es nuestra tradición ¡Bienvenida! Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquiquira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad. Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquiquira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad. ¡Vamos, Danilo! ¡Vamos! Y tu figura estará alegre de corazón, bailando este parrasco, que mucho te gozará. Paracaibo se emociona con su fiesta de sembrina, se escucha mi cara de gira, sus parrateros cantando. Y así se va deshogando con su voz alta y caldera. ¡Con los brazos arriba! Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquiquira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad. Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquiquira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad. ¡Sigue, sigue, sigue! Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquiquira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad. ¡Así es! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Náguara! ¿Le gustó el regalo? ¡Sí! ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Paramos! ¡No! ¡Seguimos! ¡Sí! Vamos a seguir porque tenemos otra gloria del canto, un legendario cantante de una gaita legendaria también, que escuchamos todas las Navidades. Cuando se acercan las 12, el 31 de diciembre, cuando se acercan las 12 y llega el niño Jesús, el 24, siempre en la casa, suena esa música, antes sonaba María, Noelí, el acetato, pone el disco, pone el CD, ya eso se acabó, ahora es Spotify, y pronto será Madurofai. Aquí tenemos a Jaime Indriago, con la tarjeta de Navidad. ¡Eso! Con un deseo de felicidad, yo te envío mi tarjeta en Navidad, con un deseo de felicidad, yo te envío mi tarjeta en Navidad. ¡Cuélgala en el árbol, pégale en la puerta, métela en el árbol, guarda mi tarjeta! ¡Cuélgala en el árbol, pégale en la puerta, métela en el árbol, guarda! ¡Déme la portada, a María José, patores PC, de regalos a los reyes, tragos al niño, ya está Nicolás! Toma mi tarjeta, toma mi tarjeta, tomá mi tarjeta, cuélgala en el árbol, pégale en la puerta, métela en el árbol, guarda mi tarjeta, métela en el árbol. Toma mi tarjeta, néga Navidad, toma mi tarjeta, déme la Navidad. ¡Qué bueno! No te sorprendas si te llega mi tarjeta Es el regalo más sincero en Navidad Ella es la muestra del cariño que te he dado Venga mi hermano, deme un abrazo de paz Mi corazón es quien te abre mi tarjeta Para llevarte alegría y felicidad Es muy sincero el mensaje que ella encierra Y es testimonio de nuestra gran Navidad Un deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta en Navidad Un deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta en Navidad Cuélgale en el árbol, pégale en la puerta Métela en el árbol, guarda mi tarjeta Cuélgale en el árbol, pégale en la puerta Métela en el árbol Métela en el árbol, pégale en el árbol, pégale en la puerta Métela en el árbol, pégale 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 en el ¡Suscríbete! 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 ¡Naguargañote, pues! ¿Ah? ¿Cómo es que...? ¡Ahhh! ¡Nanavidoooooo! 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 No me lleva nada, ¿oíste? Mira... Y esta jornada está tan hermosa... ¡Suscríbete! 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 ¡Yo las quiero más a ustedes! ¡Yo las quiero más a ustedes! ¡Yo las quiero! Y vamos a terminar con una pieza compuesta por un gran gaitero, Alfredo Sánchez. Hermosa pieza que conmueve los cimientos. Porque tenemos una cita con la patria. Nadie puede faltar con la cita el domingo 3 de diciembre en el referéndum consultivo sobre el exequivo de Venezuela. Nadie puede faltar a la cita. Y desde el Zulia, desde... el rincón más occidental de Venezuela, surgió un canto de los niños, de las niñas, de los gaiteros y gaiteras del Zulia, con una canción que se va transformando en un himno de la campaña por el exequivo del referéndum consultivo del domingo 3 de diciembre. Todos tenemos que ir a votar cantando esta canción. Vamos a cerrar este acto con el canto de la gaita El Esequivo es Venezuela. ¡Adelante! ¡Sí, señor! ¡El Esequivo es nuestro, señores! ¡Todos nos unimos en un solo sentimiento! ¡Te amo, Venezuela! ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Se viva, Venezuela! El agua de Venezuela nace en el Esequivo El sol de Venezuela nace en el Esequivo ¡Suena, carita, sabrosa! ¡Esta! 从 asiste la razón del acuerdo de gilera al derecho de mi tierra libertada por Simón que viva en el mundo entero decimos del sol de Venezuela nace ¡Este! Esto como esys! Elrealidad nace al derecho de mi tierra libertada por Simón Viene esta reclamación al mundo entero El sol de Venezuela nace en el Esequibo Nace en el Esequibo No solo lo pisa el muerto Diego El sol de Venezuela nace en el Esequibo A ver, los que nos sentimos, venezolanos Mil por ciento me levantan los brazos A ver, todos los venezolanos De alma, vida y corazón Decimos Con diplomacia de paz Responsable y respetable Proponemos además La solución amigable Venezuela siempre amable Cuna de libertadores Con cinco hermanas acciones Que no se le olvidará A decir que la razón Del acuerdo de Ginebra Al derecho de mi tierra Libertad a porción Y en esta reclamación al mundo entero Decimos El sol de Venezuela nace En el Esequibo No saliste la razón Del acuerdo de Ginebra Al derecho de mi tierra Libertad a porción Y en esta reclamación al mundo entero Decimos El sol de Venezuela nace En el Esequibo No saliste la razón Del acuerdo de Ginebra Al derecho de mi tierra Libertad a porción Y en esta reclamación al mundo entero Decimos El sol de Venezuela nace En el Esequibo Con soberanía así lo describo Nace en el Esequibo El sol de Venezuela nace En el Esequibo El sol de Venezuela nace En el Esequibo Que viva Venezuela, que viva la mujer venezolana, hoy 25 de octubre 2023 ha nacido la gran misión Venezuela, mujer, vamos adelante, vamos en batalla, vamos en victoria, hasta la próxima, que viva la mujer.